Gente, en el video del día de hoy vamos a pasarnos la primera versión de Minecraft Relazed Donde emprenderemos un viaje a través del tiempo y el espacio Recordando cada versión de Minecraft Y descubriendo que fue lo que realmente nos cautivó de este maravilloso juego Y por qué nos produce tanta nostalgia Sin nada más que decir, sin nada más que comentar Vénganse en siendo cierto, acompáñenme ¡Vamos! Se prendió esta verga ¡A poco! Primeras impresiones de esta versión de Minecraft Literalmente el Minecraft se veía en modo ventana Le picó F11 y ¡WALAAA! Vamos a darle a crear nuevo mundo Vamos a ponerle... Y ahora sí, vamos a darle a crear nuevo mundo Ya tenemos nuestra primer skin de todo Minecraft La clásica, la original Increíble, güey Cuánto tiempo de no ver un mundo de Minecraft Tan humilde Esta versión, creo que fue la primera versión que he jugado en Minecraft en toda mi vida Fue cuando salió el Xbox 360 La primerita, la original, que tenía un tutorial Mi objetivo ahora es conseguir madera Construir un pequeño fuerte para tener el spawn Y a partir de ahí, buscar diamantes Que según yo no es tan difícil tenerlos Para pasar a construir un portal del Nether Y en el portal del Nether ¡FOLLARME UN! No puedo decir fo... ¿Sí puedo decir fo... No lo sé, lo averiguaremos Editor, deja esa palabra Okidoki ¡FOLLARME UN! Total, vamos a intentar meterle la cosa al Minecraft ¡Hola, virga! Las vacas vuelan, güey La textura de la... Se ve medio fea Parece... ¿Has visto? Bueno, no voy a decir qué parece, güey Pero... Tú has visto a los caballos Y ya... Bueno... Ya te imaginarás de qué hablo, güey Este es el Minecraft donde se escucha el... ¡Uh! ¡Encontramos hierro! Chat, es verdad En estas primeras versiones El hierro Lo encontrabas en estas capas Y no era tan difícil encontrar los minerales Así que... Vamos a ver cuánto tiempo más nos tardamos Lo bueno es que tenemos piedra Tenemos hierro Posiblemente el diamante esté aquí A la vuelta de la esquina Como mi hermano... Mi, mi, mi... Mi prima va a decir, güey Pero... Era al revés, güey Tu prima Ahora... Solamente tenemos que picar Un poquito más de piedra Y con esto tenemos Para hacer carbón Primero vamos a hacer nuestro hornito En putiza Pum, pum Nice Vamos a hacer un poquito más de hierro Y es lo que termina de cocinarse ese pedo Vamos a hacer un poquito más de madera En estas versiones No sé si las hachas son más buenas que... De una espada, la verdad Todo es como que muy manual Muy poco automatizado Y eso hace que todo sea un poquito más lento No cambia la gran cosa, la verdad Otro problema No tenemos shaders Las antorchas y demás Lo tenemos que craftear nosotros Y tener que andar colocando Y gastando y demás Pero... Nada del otro mundo ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Iselcio 999 En un gameplay en directo Desde Iselcio Land Ya tenemos Nuestro primer Pico De hierro Pasa el número del psiquiatra Para que lleven a Iselcio ¡Aaah! 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 ¡No! 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 peligrosa, güey. ¿Cómo dejan a un niño jugar esta mamada? Esto enseña a hacerte ro... A ver, ahora, nuestro objetivo actual, conseguir diamante. Yo sé que para esto tenemos que bajar, así que a ver qué pedo. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Cariño, he venido a... 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 a ver... ¡Ey! ¡Esto ya es un abuso! Bájate el boxer para agarrarte la antorcha oí la otra, güey. Quitamos un poquito más de madera y yo creo que podemos utilizarla para seguir creando nuestro imperio criminal y mafioso, güey. ¡Oh! ¡Me la van a batipelar, apá! En esta versión, si mal no recuerdo, es cuando estaban diciendo que Herobrine existía... ¡Ah! ¡Verga! Ok, eso está preocupante, ¿no? Me acuerdo que antes decían que si tú encontrabas una antorcha por ahí puesta, la había puesto Herobrine, güey. Si me sale Herobrine ahorita, me encuero. Ok, chat. Pues seguimos bajando, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Capa 11 diamantes. Nice. Pero antes... Esto es por clics, ¿no? Si esto es por clics, güey, ya super mamaron todos, güey. Soy muy bueno con los dedos, güey. ¿A poco sí muy verdad? A mí me han dicho que tengo buenos dedos. Comentario de gratis, ¿no? Pero... Pero... Pero lo dije... Es bueno... Spam, 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 spam. Diamante, diamante... No. Diamante, no. Amigos, ahora estamos buscando los diamantes. Yo creo que de 1 a 5 minutos nos tardamos en encontrar nuestro primer diamante. Yo antes jugaba a Minecraft y pues bueno, en las primeras versiones era todo muy sencillo. ¿Tú crees que aquí haya diamantes en esta capa? No me acuerdo, güey. Hace mucho no juego esta versión. En mis tiempos aquí hay un diamante colado. ¡Ah! 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 ¡Ves! ¡Ves! Se logró. Mi primer diamante y cumplí antes de los 5 minutos, güey. Vale, vamos a mudarnos de zona porque por acá ya no encontramos ni mierda. ¡Oro! Si nos va a servir, ¿no? El oro. Ahí de que la manzana de notch. Me gritas cualquier cosa. ¡Ah! ¡Oh! ¡Cofre, cofre! Aquí tiene que haber diamantes, por el amor de Cristo. No hay. Este juego es del diablo, entonces. Verga, hay dos esqueletos. Ni pedo, 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 ni pedo. ¡Era Creeper, era Creeper! ¡Oh! ¡La espada tiene cobertura! ¡Lol! ¡Se me dobló la espadita! ¡Bro! Verga, güey. Me siento en mis viejos tiempos, güey. Me siento en los viejos tiempos, güey. Hasta la musiquita y toda la mamada. ¡Oh! ¿Sabes qué? Me voy a hacer el portal aquí a la verga. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! ¿Qué pedo? ¡Qué gran portal, güey! ¡Por dos! Aquí no habrá diamantes. Creo que esto era más sencillo, güey, que... Que estresarme la vida, ¿no? O sea, esto era más sencillo, güey. Mira. ¡Uy! 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 ¡Estoy creyendo vidas! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡A mis llamantes! ¡Mi futuro! ¡Ya no voy a ser presidente! ¡Oh! Sobrevivió uno. Te voy a amar, Pedro. Te voy a amar, Pedro. Y te voy a cuidar toda la vida, Pedro. Tranquilo, Pedro. Todo va a estar bien. ¡Wey! ¡Vete a la verga, güey! ¡Qué pendejo, güey! ¡Se vio horrible, güey! ¡Vete a la bativerga, güey! ¡No había necesidad de que cayera ese pendejo ahí, güey! ¡No! ¡Mi pico! ¡Perdí mi pico! ¿Cómo te va? Me la están chumbando. ¡No! Después de tanto dolor, tanta muerte y tanta destrucción, por fin vamos a poder terminar el portal. Ya no me voy a emocionar. Ya es como las mujeres, güey. Ya no me voy a evolucionar hasta que prenda. ¡Oh! ¡Oh! Me tomó uno, dos, tres portales, casi cuatro. ¡Tenemos nuestro primer portal al Nether! ¡Vamos a entrar al portal del infierno y vamos a continuar! ¡Está horrible! ¡Está de la verga! ¡Está innecesariamente! ¡Eh! Para una siguiente aventura continuaremos con todo el resto del Nether. Vamos a encontrar la estructura que necesitamos para conseguir las varitas de Blaze y por ende conseguir los ojos de Enderman para buscar el portal. Y ver qué procede. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver este video. Dejen su like, suscripción, apoyo, compartan para más videos de este estilo. Y sin nada más que decir, mi Celcio se despide. ¡Adiós! ¡Ay, la espada doblada! ¡Woo! ¡Chao!